Hoy vamos a reconstruir al PSG en un solo minuto, con el objetivo de ganar la Champions League. Para empezar hemos traído los fichajes que han hecho ahora, como Joao Neves del Benfica y William Pacho que lo han traído del Frankfurt, dos jóvenes promesas. Y como existe el fair play financiero, si no, el PSG ficharía de todo porque sabemos que está forrado, vamos a vender, por ejemplo, a Navas que lo vendemos por un milloncito, Kimpembe a la Juve por 33 millones, Pedira por 19, Soler que lo vendemos a la Real Sociedad por 18 y medio y Renato Sánchez que vuelve a la Roma pero por 22 millones y medio. Y ahora sí que con esto y el dinero que tenemos podemos fichar a este primer fichajazo, mirad, no lo esperéis nadie, Frenkie de Jong al PSG que va por la Champions. Y bueno, el segundo fichaje para suplir a Mbappé, claramente se ha ido a Mbappé, tiene que ver una estrella y viene Rafael Leao del Milán a liarla. Simulamos la primera temporada y con los fichajes hemos conseguido ganar la Ligue 1. La Copa de Francia la hemos perdido contra el Niza en la final, luego la Supercopa de Francia la hemos ganado y en la Champions la ha ganado el Interal Madrid la final y ya a nosotros nos ha ganado en octavos el City. Vamos a la segunda temporada, vendemos a Bernat por 7 millones y medio, Ugarte se quiso ir porque no jugamos con Pivote por 60 millones que nos ha dejado y se va el Tottenham, Fabián nos trae 28 millones y se va el Atleti. Hemos traído a Erling Haaland por 185 millones más Colomuani y ojito que después de este fichajazo hemos conseguido ganar la Ligue 1 otra vez. Otra vez volvemos a perder la final de la Copa, pero esta vez contra el Monaco con penaltis. Volvemos a ganar la Supercopa de Francia y ojito, ojito a esto, porque estamos en la final de la Champions contra el Madrid. Y ojito que simulamos la final y el PSG gana la Champions por fin. Así que gracias por ver el vídeo, os dejo con el PSG levantando la Champions y nada, déjate un buen like, suscríbete y dime por comentarios el próximo equipo que quieres que hagamos.